contigo tanto como yo. Nos encontramos con Alexia Lantigua de SW Magazine. ¿Cómo te encuentras? Súper bien. Háblanos de SW Magazine. Bueno, SW Magazine. Glenda, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí hoy en día. Este es para mí un honor estar con una escritora tan espectacular como lo eres tú y que se haya tomado el tiempo de ver el trabajo de nosotros y de otros artistas que estamos tratando de promover dentro de quizás una de las revistas lideradas por una escritora dominicana. Cuéntame cómo nace la idea de esta revista y cómo entras tú en este mundo de las revistas artísticas para arte, dedicadas al arte. Bueno, todo empezó por lo que es la Fundación Bagali. La Fundación Bagali es una fundación que fue creada con el concepto de ayudar a niños y niñas que han sido víctimas de violencia doméstica y de abuso sexual. ¿Qué tiempo tiene esta fundación? La fundación va a tener dos años. Todavía no está abierta la luz, así que ustedes la tienen en primicia hoy en día. Y la fundación es parte de ayudar a otras instituciones que están dando terapias a niños que han pasado por estas experiencias y que tienen un talento. Entonces, es curar por medio del arte. Ah, pero es una hermosa labor. Y por eso se creó la revista Story Magazine. ¿Qué esperan con esta revista? ¿Qué quieren lograr con esta revista? Lo que estamos tratando de lograr en estos momentos, Brenda, es traer la mayor cantidad de reconocimiento y de apertura para artistas en artes plásticas, pintura, música, danza. Para que ellos, nosotros lo que hacemos es promocionarle a ellos su arte, para que ellos sean parte del proceso de la fundación. La fundación funciona con donaciones de tiempo de los artistas. O sea, ellos interactúan con los niños. Son niños de diferentes edades, ¿no? Porque hay diferentes edades que han pasado por este tipo de cosas. Y la particularidad son esos niños que tienen un talento, que necesitan una voz para poderse curar y que muchas veces no quieren hablar con el terapista, que lo que quieren es dibujar, o lo que quieren es bailar, o lo que quieren es cantar. En tu caso, el trabajar con este tipo de niños, que lamentablemente han tenido que pasar por una experiencia tan dura como es el abuso, ¿qué es lo que más te ha quedado de esta experiencia? Para mí es, como dicen los norteamericanos, close to home. Eso quiere decir, es muy cercano a mí porque he vivido la experiencia muy de cerca. ¿En qué sentido? En todo el sentido de la palabra. Yo sabía que el periodista te iba a salir como era. ¿Tú fuiste una niña abusada? Ay, yo fui. I was abusive, sí. Yo pasé por el proceso. Y lo único que a mí me hacía sentir feliz es el hecho de que, como una persona que ha sido abusada y que ha estado después de ese tipo de cosas, tú pierdes la autoestima. Pierdes lo que es tu identidad. Te roban tu inocencia. Pierdes muchas cosas. Y el estar en contacto con estos niños, ¿cómo lo tomas? Para mí es sanación total. Es una misión. Yo recuerdo que mi día favorito es el miércoles. Y mi día favorito es el miércoles porque yo pasaba el día entero en lo que es el centro de la cultura de Santiago de Buenos Aires, en la cultura americana, como tú sabrás, bailando a bailar. Y en ese momento no había preocupación, no había miedos, no había esa persona que se sentía insegura. O sea, que el arte para ti fue una terapia. Y para muchos de ellos, muchas personas que, inclusive yo llegué a ver esto cuando estaba haciendo la práctica de coaching, executive coaching, que es lo que le llaman acá, que era lo que hacía. Y siempre saltaba a la luz el sabotaje que nosotros tenemos a atender. Y es como una oportunidad de tu abrir, es una oportunidad de tu brindar, sacar esa voz. Y para mí poder dar y usar mi experiencia como un proceso de terapia y hacer una cosa impresionante. Entonces, la revista se creó con la intención de ayudar a la mayor cantidad de artistas. Aquí no vas a ver MSW Magazine, vas a ver personas que, aquí ha sido una de las portadas más recientes que hemos tenido hasta ahora. Hacemos perfiles de personas que ayudan dentro de la comunidad en diferentes ámbitos. En el ámbito educacional, en el ámbito del arte. Y cada revista tiene como propósito traer a la luz otras instituciones que tienen propósitos filántropos de ayudar. La Asociación Contra el Cáncer, Niños con Autismo, el Breast Cancer, o sea, el cáncer de mama. Y todo ese tipo de cosas nosotros le cubrimos las partes sociales para que la gente tenga conocimiento de que estas fundaciones están haciendo un cambio. ¿Qué tiempo tienes tú en la ciudad de Miami? Uf, recuerda que I'm only 35. Ay, ay, ay. Claro. Muchos años. Llegué en el 87 a estudiar en Miami Day College. Aprender inglés en Miami Day College. And I'm very proud to say I'm in DC. Y de ahí tuve la suerte de pasar a FIU. Con FIU programas internacionales como ir a estudiar fuera, España. Fui a Salamanca. Estudié en la política de Salamanca. Uno de esos semestres, el programa es impresionante. Es como una especie de intercambio donde te vas y estudias ciertos tóficos que es lo que te interesa estudiar o que van como parte de tu carrera y te pones a un mundo espectacular. Casi toda la universidad tiene ese programa. ¿Y por qué vienes a Miami? ¿Cuál es lo que motiva esto? Estudiar. Ya, me lo dijiste, pero no fue nada familiar, entonces fue simplemente esto. No, 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 ni dos opciones. O me quedaba en la República Dominicana, hacía una familia, o exploraba. Y cuando tienes el espíritu de gitana, pues... Y cuando miras atrás, ¿crees que fue lo correcto? En mi país yo no hubiese podido hacer lo que estoy haciendo ahora. Mi propósito no, o sea, lo que te da a ti sentido de vivir, ¿no? Aquí en los Estados Unidos es hacer algo que te llene. Y yo me levanto todo el día feliz. ¿Y por qué crees que no lo podías hacer allá? Porque no tenía los medios a nivel educacional que me permitieran llegar a donde yo he llegado hoy en día. Yo fui a Miami-Dade y tuve la oportunidad de cruzarme con quien era el presidente del campus en ese tiempo y decirle, yo quiero estudiar, y me digo, vete a Financial Aid y conectarme con la gente precisa, sin poder hablar ni papa de inglés, como decimos unos hombres. Imagínate qué chulería que tú puedas aprender un idioma, que puedas pulirte, y que puedas decir, yo sé que yo puedo dar, llegar a formarte y dar hacia atrás. Y dar a cada una de esas personas que te han dado a ti. ¿Qué ha sido para ti estar aquí ahora con la revista, en contacto con tantos artistas, con tantas mentes creativas? ¿Qué ha significado esto? Es una locura. Es una locura. Cada uno de ellos es un mundo distinto. Pero ¿sabes qué tienen en común? Es, ¿qué puedo yo hacer con mi arte? Cada uno. Tú, como escritora, el que canta, el que baila, el que pinta. Es una cosa impresionante. ¿Qué puedo yo hacer con lo que estoy haciendo? ¿Qué pueden beneficiar a otra gente? ¿Qué pueden sentir? Y es activar el sentir. Y eso es una cosa... O sea, que te han tocado, artista es buena onda, como se dice. Oye, mío. Ahora mismo estamos trabajando con uno de República Dominicana que, a nivel de personalidad, es fuera de ser. Pero tú miras su trabajo y tú dices, wow, ¿qué estaba pensando este señor para llegar ahí? Y así te van a encontrar muchos de todos los que están ahí. Tú que fuiste una víctima de abuso y trabajas con niños que han sufrido, lamentablemente, esta experiencia. Según tú, lo que te sucedió y lo que ves ahora en estos niños, ¿qué es lo que más les hace daño de esta situación? Dices que la autoestima se les baja, se les daña. ¿Qué otras cosas puede dañar en un niño, en un joven, cuando se es abusado? Lo primero que todo es que tú pierdes la confianza, lo que es el confianza. O sea, es muy difícil. ¿En los demás o en ti mismo? Primero que tú dudas, porque tú no sabes nunca si estás en lo correcto o no. Fíjate, hasta este momento hay otras instituciones que lo están haciendo. Y lo están haciendo de manera espectacular. Y es traer concientización a los padres para que sepan cómo lidiar con ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque uno, por ejemplo, yo vengo de un país donde era un poquito tabú el tema. Pero aquí se ve muy a menudo. Ayer hubo una alarma precisamente porque una niña de cuatro años desapareció. Te la mandan por el teléfono y todo. Gracias a Dios. Eso no ocurre en mi país, por decirlo de cierta manera. Y si te das cuenta, no hay una manera de que se pueda prevenir por el nivel de conciencia. ¿Sí me entiendes? Entonces, uno como padre, yo como padre, que he pasado por muchas... ¿Tienes una hija de qué edad? Dos. Una de 20 años y otra de 10 años. ¡Wow! Eso que es un poquito difícil. Pero siempre hay que estar hablándole, dándole la oportunidad dentro del nivel que ellos te puedan entender, ¿no? Sin robarle su inocencia, por decirlo de cierta manera. Pero sí, es muy importante, como le decía, te puedes quemar con el fuego y decirle, hay peligro, no se debe confiar. Te iba a preguntar eso, ser una madre, con la situación que viviste de joven, ¿cómo impactó esto a tu maternidad? La forma en que criaste a tus hijas. Impresionante. Yo nunca quise tener hijos porque mi drama era decir, yo traer a una gente al mundo para que le pase lo mismo que me había pasado a mí, ¿no? Es muy simple, tienes más conciencia, quieres sobreproteger, porque pierdes la oportunidad de creer en las otras personas. Pero es por tu propio trauma, por tu propio drama, y no porque tú hayas sido parte de esto, quiere decir que todo el mundo lo es, ni tampoco andas con un letrero donde las personas van a entender tu punto de vista o tus miedos y tus percepciones. ¿Y cómo crees que funcionó la educación que les pudiste brindar a tus hijas? Que les estoy brindando todavía. Ha sido, sí, ha sido hablar, como decimos nosotros aquí, a puertas abiertas. Tú sabes que nosotros tenemos un tabú. Cuando los niños vienen y te preguntan, mami, ¿qué es tal cosa? Uno inmediatamente se echa para atrás y empieza a inventar la cigüeña y a inventar, tú sabes, el cuento de la abejita y la otra cosa. Simplemente si no se lo enseñas tú, hoy en día con el nivel de tecnología, lo van a aprender en el Facebook, lo van a aprender en los celulares, lo van a aprender en el social media, lo van a aprender en cualquier parte. Y tal vez de una manera que no es la adecuada. Precisamente, ¿eso qué prefieres tú? Decirle, mire, ahí afuera hay fuego. Si pones la mano lo más probable es que te vas a quemar. Pero si tienes un poco de precaución, y otra vez te explico, dentro de los niveles, porque los niños te preguntan. Todos los niños llegan a preguntar sus cosas, lo que pasa es que con la mentalidad del adulto nosotros queremos ir un poquito más allá. Y para eso se inventaron los cuentos. Y para eso se inventaron las historias. Y por eso existe la historia de la princesita y del sapito. Y entonces uno puede muchas, de muchas maneras, crear un nivel de concientización para que los niños tengan lo bueno. A mí me gusta una cosa chulísima que existe aquí en los Estados Unidos. Ellos te enseñan a llamar a nadie en un mal. Vamos a enseñarles a llamar a nadie en un mal cuando alguien me está tocando como no hay. ¿Qué es eso que te viene a la mente en primera instancia cuando te digo qué extrañas allá? Lo que más extraño son mis compañeros. Porque aquí tú tienes otro tipo de vida. Aquí tú tienes... ¿Tú hiciste el high school, la secundaria allá? En la República Dominicana. Todo en la República Dominicana. Y todavía somos 28 que mantenemos contacto. Acabo de llegar de República Dominicana el año pasado a una de nuestras reuniones que son espectaculares. Y tenemos contacto... ¿En qué colegio estuviste allá? ¿Perdón? ¿En qué colegio? ¿En qué escuela? En Santiago, en el colegio de Santana. Completamente... ¿Y todavía tienes contacto con tus amigos? Completamente. Es impresionante. Facebook, Instagram, Whatsapp. Nosotros sabemos lo que está pasando en la vida de cada día. Gracias a Dios, casi todos estamos vivos. Todos estamos vivos en mi grupo. Y la pasamos muy rico y nos juntamos, juntamos a los niños y hacemos eventos. Una cosa impresionante. ¿Y qué es lo que más te gusta de Miami? Miami me gusta todo. Miami ha sido una ciudad espectacular para mí. Una ciudad que me ha abierto puertas. Me ha formado como ejecutiva, me ha formado como empresaria, me ha formado como persona, como mujer. Encuentro unos grupos espectaculares de mujeres muy valerosas que te han abierto puertas, que te han servido de mentoras. Hice mi educación acá. Y ahora que estás en este proyecto, trabajando con artistas, ¿cómo ves la vida cultural de Miami y todo lo que está pasando en esta ciudad? Cuando yo llegué, como decimos en Cuba, cuando yo llegué de Cuba, cuando yo llegué no había lo que se llama hoy en día Art Basque. No existía lo que se llamaba Spectrum, el Red Dot, una cosa pequeñita, una cosa impresionante. Si tú sales afuera, aquí todos tienen la oportunidad si trabajas. Si trabajas y sabes promover tu arte y tienes el talento, te aseguro que aquí en Miami se puede llegar. Miami ha crecido de una forma espectacular a nivel del arte, a nivel de comunidades. Tenemos comunidades como el oral. Cada cultura ha traído algo totalmente... ¿Has visto lo que ha pasado con el museo también? Tenemos un museo espectacular. ¿Cómo ves el museo? Cuéntame. Desde el museo con los niños en Miami Beach, lo que era antes, nosotros decíamos el Power Jungle, en el tiempo nosotros. El Press Art Museum. Que es el duplica. Es una cosa... Increíble. Y eso lo que me da es mucho regocijo, porque eso quiere decir que estamos en un progreso. Pasamos de ser una ciudad pequeña a una ciudad impresionante, bien cosmopolita en el área del arte, por lo menos te puedo decir eso. A nivel de arquitectura aquí, nada más te tienes que pasear por lo que es la calle 7 y vas a ver toda una ciudad en edificio al lado de Brickle, que no es necesariamente Brickle. Imagínate tú, qué belleza. O sea, todo aquí está cada día, está creciendo más. Hay gente que está trabajando muy fuerte por la comunidad y esas son las gente que a nosotros nos interesan. Porque están haciendo un cambio. ¿Cómo podemos todos ayudar a la fundación para la que trabajas y cómo podemos apoyar ese W Magazine? Bueno, sobre todo, The Legally Foundation siempre va a estar enfocada en esa área y va a estar enfocada en ayudar a otras instituciones. SW Magazine y la otra Magazine que tenemos a nivel digital se va a enfocar básicamente en seguir trayendo concientización, en tratar de traer información, en tratar de traer a otros artistas para que promuevan su arte y para que ellos, por medio de lo que nosotros les estamos dando, puedan ayudar.